¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estos cambios de temperatura no me sientan a vivir. Hoy vamos a conocer Cotovello, una subida del mítico Chechu Rubiera. Ahí hay un pequeño homenaje para él. 10 kilómetros con un porcentaje medio de algo más del 8%. Toca sufrir. Hemos salido desde el Berrón, ¿vale? Hemos venido en coche hasta aquí para ahorrarnos unos 25, 25, 50 kilómetros de ruta y poder llegar a Cotovello. Primera subida alto, la Garganta, ¿vale? Bueno, muy conocida por esta zona, una subida tranquila, rajada, de unos 5 kilómetros. Dejamos a Langreo y ya empezamos a subir Santirso, ¿vale? Es otro alto de unos 3, 4 kilómetros que nos va a conectar con Mieres. Una vez que conectemos con Mieres, vamos dirección Ujo-Cabaña Quinta, puerto de San Isidro, que sonará más. Y a mitad de ese camino ya nos desviamos para Cotovello. Coronado Santirso, segundo alto, es un poquito más de 4 kilómetros. Nos marcan 5, pero bien es cierto que el último kilómetro en el que nos encontramos, dos últimos, suaviza mucho y es prácticamente llano. Pasamos Mieres, ¿vale? Y cogemos dirección Ujo, ya estamos en la antigua carretera. Lo bueno de esta carretera, el asfalto no está del todo bien, es que han hecho una paralela para el tráfico. ¿Sabes? Han desviado mucho tráfico en una que va paralela a esta y es una buena carretera para andar en bicicleta. No sé si son buenas noticias, creo que sí, pero aquí en la zona del centro, en Mieres, está despejado y sale el sol. Cuidado con la subida, ¿eh? Atentos, llegamos al Escullu, ¿vale? Aquí un pequeño poblado, el Escullu, y aquí nos vamos ya a desviar a la derecha, en la dirección Santullano, ¿vale? Cabaña Quinta Santullano, hay dos opciones de ir a Cabaña Quinta, por la derecha que es la AS112, o si seguimos de frente por la que estamos. Pero aquí en el Escullu, rotonda y a la derecha. Hemos cruzado el río y ahora justo nos encontramos aquí... Bueno, creo que está meando ahí uno. Bueno, nos vemos el mirador de Cotovello, ¿vale? La subida de Chechurruyera, 10 kilómetros, al 8,2, 8,3. Lo bueno de esta subida, lo bueno y lo malo, es que te va marcando los kilómetros y el porcentaje, ¿vale? El primero que marcaba ahí, al 9,6. Y sin descanso, no para arriba. Es una subida a tener en cuenta también el día en el que lo haces, ¿eh? Nos estamos encontrando con mucha humedad hoy. Y la subida va siempre muy protegida, como veis, por los árboles. Mucho verde a tu alrededor. Que luego al final, sí que es cierto que se abre en los últimos kilómetros para la zona del mirador. Pero ahora, todo muy cerrado. Os decía que era, es incómodo el no estar acostumbrado. Hola y buenas. No estar acostumbrado a que te marquen los kilómetros, porque, joder. Pasan y pasan, tal vez, coño, mira, estos, adiós, estos salieron como nosotros. Estos que acaban de bajar salieron, nada, cinco minutos antes de que nosotros, del berrón. Pero la gente anda mucho. Bueno, la gente anda mucho y nosotros muy poco. Ya subieron. Bueno, ya subieron y ya bajaron. Joder. Lo malo de que te marquen los kilómetros es que, inconscientemente, sabes que son diez. Y ves el dos y vas contando para atrás. Y, como no vengas bien, moralmente, termina. Se enseña la bolsa, porque estos cabrones, claro, soy el único que trae bolsa. Bueno, guárdame los manguitos, la comida, los recambios, las gominolas. Ahora, toma, la bombona ha decidido dos. ¿Te entra el charenco o no? Bueno, no pasa nada. Ah, he grabado un vídeo para YouTube. Y luego yo llevo un altavoz aquí, ahí abajo, en forma de bidón. Y ponnos música para amenizarnos. Ya, claro. Y uno tiene que subir, dando algo de fuerzas para poder hablar. Pero, Dios, nada. Kilómetro tres. Y la música de día, solo de aquí. Cumplido ya kilómetro cuatro, camino del quinto, ¿vale? Sin respiro. Muy poco respiro. Y no va a parar de aquí hasta arriba. O sea, llegad con fuerzas para subir los 10 kilómetros del Cotovello. Porque, cuidado, ¿eh? Fuerza y paciencia. Hablo de cicloturismo. Los animales que fueron para abajo debieron de subir esto. Arrancando las piedras del camino. Nosotros aquí, poquito a poco. No sé si es que ahora los kilómetros pasan más despacio. O que quitaron las señales, pero hace tiempo que no vemos señales. Bueno, esto sigue sin dar tregua, ¿vale? Yo calculo que estamos camino del 6 ya, para enfilar los tres últimos. Está marcando rampas del 8%. Y yo que sé ya, yo creo que vamos anestesiados. Intentas buscar un piñón más y no lo encuentras. Pero bueno, yo buscándolo es el kilómetro tres. Quedan tres. Miros en el santo, ¿no? No, 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 no. Dos últimos kilómetros que vamos a subir en torno a 200 metros. Todo muy bonito. A ver, lo estamos viendo ahí. El último kilómetro coge la rampa del 14. Dios. Se acaba esto ya, por favor. Último kilómetro. Y guarda. Porque este último kilómetro es al 11, ¿vale? Hay aquí un par de herraduras. Que te van a poner en tu sitio, como llegues pelado. Y si no, también. Pero seguramente las tomarás de otra manera. Y la sorpresa, además del ganado que te puedes encontrar aquí, es que tienes una rampa del 14% para acabar. Cuidado, que el cartel de Chechu no indica el final, ¿eh? Que todavía queda, ¿eh? Queda ahí una Z que lo ves de lejos y dices tú, bueno, ya está ahí, no, no. Mira, mira. Llegaré que ponga varios chigres. Como que... Como que... Uno llega con el pecho hinchado. Ahí. Llegamos. 1.200 metros. Y en Asturiano. Acabose. Lo que no sabéis es que el chigre está cerrado. Bueno, pues esto es la subida a Cotovello. Es la subida también de Chechu Rubiera. Que habría que decirle a Chechu eso de que su cartel, que lo ponga arriba. Porque es que justo donde está el cartel, que tú lo ves y dices tú, bueno, está ahí el cartel de la subida en Chechu Rubiera, está el cartel ahí, quedará poco. Bueno, quedan ahí dos curvas complicadas, ¿eh? Y claro, lo de ver bar y chigre y tal. Y piensas tú, bueno, una Coca-Cola aquí entra y estar cerrado agota. Ahora bien, este es el mirador. Truco. O un secreto, por si no lo sabéis. Si sigues el camino, ¿vale? Que es un poco de piedra, nada, a 200 metros hay fuente, ¿vale? Que aquí si no, no hay nada más. Eso sí, me despido desde el mirador con estas vistas. Espero que os haya gustado. Like, suscríbete y campana para próximos vídeos. Chao. 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 Chao.